Esto no es solo un podcast, es un manifiesto para un turismo más consciente, más responsable, más humano. Este es Podcast Nómada, porque no se trata de llegar, sino de disfrutar cada paso en el camino, y el viaje está a punto de comenzar. Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Nómada. Hermano, nuevamente un gusto. Siempre un gusto, hermano. Saludos. Hoy tenemos un episodio muy especial enfocado justamente en eso, cosas que están pasando en el turismo, ¿no? Bueno, así es mi querido Andrés, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan, a todos los amigos, las amigas que nos ven, y nos siguen en este programa. Noticias de actualidad, y algunas de las cosas que estamos viviendo ahora como industria también. Algunas cosas han estado pasando, y pues nada, más bien cuéntanos un poquito qué noticias hay con respecto al sector turístico en el país. Claro, entre las noticias, bueno, algo que recientemente tuvo lugar en la ciudad de Quito fue la sede del evento Adventure Elevate, que es un evento organizado por una organización que se llama Adventure Travel Trade Association. Ellos se enfocan mucho en el tema de aventura, pero también se enfocan en el tema de sostenibilidad, de ruralidad, de comunidad, de hacer cosas afuera, de mantener, de proteger el ambiente a través de la actividad turística. Y trajeron este evento acá al Ecuador, ellos seleccionaron el destino Quito para ser la sede de este evento, que es el primer evento en América Latina, es algo que sea solo en Estados Unidos. Entonces, buenas cosas, porque vinieron compradores de otro lugar, vinieron agentes de media, de revistas, de tanto de medios, digámoslo, estándar, como mucho media digital. Tuvieron la oportunidad de pasear por Ecuador, de conocer, algunas empresas inclusive donaron sus tours para poder abastecer la necesidad que se creó. Y después establecieron charlas con ciertos tópicos interesantes para la industria y un marketplace de dos días en los que se podían hacer intercambios comerciales con estos compradores y estas media que vinieron de otros mercados hacia el país. Positivos los resultados, el evento de inauguración en la mitad del mundo, una insignia para nosotros, y el evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Tuvimos la fortuna de poder asistir, estuvo súper chévere, algo que esta comunidad se destaca es que es muy informal, entonces es un evento muy fluido, muy chévere. Y se desarrolló entre el 6 y el 8 del mes de mayo. Entonces, obviamente eso generó también pre-trips, post-trips, oportunidades de negocio. Y sobre todo creo que es un momento en el que tener a gentes viajando en el Ecuador a media, viajando a representantes de los medios digitales y formales, viajando por el Ecuador, fue un espaldarazo. Porque la gente pudo venir y ver que realmente sí podemos desarrollar la actividad turística. Si bien la coyuntura no es la mejor, pero nada como tenerlos a ellos aquí, nosotros como anfitriones, jugar de locales y como una herramienta pues súper chévere. Totalmente. Yo estuve justamente hace un par de semanas, hubo un webinar que lo organizó ONU Turismo y se hablaba sobre todo de esta nueva tendencia hacia el turismo de experiencias, pero enfocado también mucho con el turismo comunitario y creo que es algo que le están dando mucha fuerza también en ese sentido. O sea, nosotros como país tenemos amplias posibilidades de desarrollar ese sector, pero también enfocarlo y conectarlo con el turismo de experiencias, que es ahora lo que está buscando mucho el turista internacional, ¿no? Me parece que por ese lado también es clave lo que se está haciendo y tenemos un camino para andar enorme, ¿no? Sí, definitivamente estas tendencias, bueno, han venido ya marcándose en las últimas, en la última década probablemente con mayor fuerza, pero definitivamente la pandemia despertó este sentido de poder dejar de ser un turista y ser un viajero responsable que pueda disfrutar de verdad de las cosas que no se sientan fabricadas, ¿no? Ecuador, una de las cosas que más destacamos es que las experiencias que vives aquí todavía son auténticas, todavía son reales, no son fabricadas para un turista, excepto algunas excepciones, pero en general es un país, un destino todavía muy auténtico y eso creo que le gustó mucho a la gente que vino, le gustó muchísimo vivir esa experiencia de primera mano y sentir al ecuatoriano como anfitrión. La tendencia, así como tú mencionas, es hacia vivir estas experiencias y qué bueno que estos estamentos internacionales, más que regulatorios que un poco dictan el camino como ONU Turismo, hayan volcado su visión hacia este tipo de turismo más responsable, ¿no? Sí, hay tres cosas que tú mencionas que me parecen importantísimas, una el tema de las experiencias, el tema de la responsabilidad y en la coyuntura de la pandemia, sabes que hay algo bien interesante que ha pasado y esto fue hace unos días que nomás se limitó, el Ministerio de Ambiente limitó el acceso a las entradas para la antizana, debido a que por un lado es positivo que la gente está a los fines de semana y feriados yendo a las montañas. ¡Bienvenidos! Y eso es muy maravilloso, me encanta, es una noticia espectacular, que la gente está yendo a las montañas y es justo lo que te decía desde pandemia para acá, las montañas están llenas de gente, pero eso también implica un par de cosas. Punto uno, la basura. Es súper necesario tomar conciencia que pues estamos yendo a un lugar que es muy importante, que es un lugar único en el mundo y que tenemos que cuidarlo y se está llenando en realidad a veces de gente que sin el menor cuidado va y bota basura por todo. Inclusive aquí un pequeño paréntesis que es chistoso porque la gente dice no hay basureros, no tiene por qué haber basureros, no tiene por qué generarse esa basura y quedarse en ese lugar y que alguien más se haga cargo, así sea en el basurero, peor en el ambiente, tienen que llevarse lo que trajeron, entonces no va a haber basureros y acuérdense amigos viajeros y nómadas, si es que ustedes van a un área protegida, lleven una funda donde puedan poner su basura, tratan de generar lo menos posible de basura, no digan bueno es que la cáscara de plátano es orgánica y voy a botar en medio del páramo, no funciona así, regresen siempre con su basura. Y algo que a mí me ha pasado, salimos nosotros a veces a los parques o a las montañas con mi hijo, con mis sobrinos y esto es una idea que hemos implementado con mis hermanos, que cuando vamos regresando los niños les damos nosotros unos 10, 5, 20 centavos por cada basura que vayan recogiendo, entonces vamos con una fundita y les van recogiendo, pero quedamos endeudadísimos, bien por un lado, mal por el otro, por supuesto, o sea es alarmante en realidad, bueno vamos salimos con, les damos 2, 3 dolaritos, 352 dólares, salimos de basura llenas, entonces eso si por un lado como mencionas es alarmante, tomemos en cuenta eso, pero por otro lado también el nivel de responsabilidad que ella va a subir, lamentablemente la semana pasada en el Ruco Pichincha falleció, un montañista, parece que tenía algo de conocimiento, pero fueron medidas muy improvisadas, el clima estaba en estos últimos momentos difícil, muy nublado y ya habíamos mencionado en anteriores episodios, esto de ir con un poquito de preparación, a veces vamos muy, yo tuve la oportunidad de irme hace 3 semanas, fui al Chimborazo, fui al Chimborazo conmigo y había mucha gente que hacía exactamente lo que tú mencionaste, que iba con sandalias, o que iba en pantaloneta, botas de taco, y el problema es que a pesar de que no es una subida grande, son que 2 kilómetros máximo, pero son 2 kilómetros intensos, porque estás a 5 mil metros de altura, y el aire te falta, y había un reguero de gente ahí botada, con la presión altísima, chuta, botando, hecho pedazos, gente pero hecho pedazos, literal hecho pedazos, eso tampoco es plan, no ir a maltratarse, entender que si hay que tener un poquito de preparación, al menos, para poder sumergirse en estas profundidades de la montaña, y por otro lado esto, la responsabilidad de no aventurarse de manera pues así, justamente creo que por eso limitaron el acceso, porque ha habido ya pues estas alarmas de que va la gente, como que vamos a la montaña y fin. Claro, y aquí un pequeño tip también, para las personas que nos están escuchando, y nos están viendo, las áreas protegidas, cuentan con un correo electrónico de contacto, en donde tú puedes enviar tu petición de ingreso, y te van a responder con el formato que tienes que usar, exactamente, hablemos de cosas, no sé, como por ejemplo, los delinizas, el corazón, el cotopaxi, que en algunas actividades son de acceso libre, como caminar, no sé, en el cotopaxi, caminar alrededor del impiopungo, en el páramo, no pasa nada, pero si quieres hacer cosas, como la cumbre de alguno de los rumiñahuis, perdón, una de las cumbres del rumiñahui, necesitas ya informar al área protegida y todo, y para esto hay estos correos electrónicos, que están en la página web, donde tú puedes reservar tu cupo, porque recordemos que las áreas naturales, tienen una capacidad de carga, no puedes meter 10 mil, en un lugar que está diseñado, en un sendero que está diseñado, para mil o dos mil personas por día, porque la erosión, la basura, la presión que ejerce sobre el recurso natural, es súper grande, está calculado por expertos, que te dicen cuántas personas, pueden transitar por ahí, y a veces en feriados, especialmente ahora que viene el feriado, del 24 de mayo, los parques se llenan, y la gente se frustra, de no poder entrar, y los cupos están copados, y es por este motivo amigos, que para que también un poco entiendan, cómo funciona, es porque hay una capacidad de carga, máxima, que evita que el sendero se erosione, que se destruya, que el recurso natural y paisajístico, se destruya, entonces, tratemos de prepararnos, para nuestras salidas, 100%, y apelar también nuevamente, al tema del turismo comunitario, que hay opciones muy interesantes, yo justamente subía el chimborazo, pero fuimos de la mañana con mi hijo, pero acampamos, en las faldas del Cari Guairazo, dentro de un lugar, que era turismo comunitario, donde era muy seguro, muy tranquilo, había incluso también, hay unas cabañas para quedarse, nosotros acampamos, porque antes de hacer este, o sea, de ir allá, hice todas las investigaciones, para que mi hijo estuviera tranquilo, nos pudimos meter con el carro, teníamos de al lado, armamos la fogata, o sea, estuvo todo muy bien planificado, muy tranquilo, el sector una belleza, y no había nadie, a kilómetros de distancia, ¡Qué lujo! Claro, muchas veces nos concentramos, todos vamos a un solo lugar, y la subida al chimborazo, estuvo bien aglomerada, bastante, bastante, concurrida, bastante concurrida, estaba bastante gente, pero ya después del rato de acampar, estábamos solo nosotros, dos de en medio de la montaña, y con esa bóveda de estrellas, maravillosa, tremenda experiencia, y este fin de semana, vamos a ir a acampar también, recomendado también, siempre averigüen, hay lugares que son familiares, más tranquilos, no son caminatas muy complejas, que algunos lugares, también no son pet friendly, parques nacionales, hay que tomar en cuenta, ese tipo de cosas, pero toda la información, está en los lugares, pues ahí oficiales, en los que podemos acceder, las montañas, nos van a dar la bienvenida, sí, pero no pensemos, que por eso, somos montañistas de élite, yo he visto comentarios, ah cualquiera puede subirse, solo es cuestión, de tener fuerza, y un poquito de entrenamiento, nada más, no es eso, hay que tener cuidado, hay que conocer la montaña, hay que tener respeto. Y como siempre hemos dicho, mientras más preparado, más disfrutas, el objetivo es que las personas, que visiten estos lugares, disfruten al máximo, y por eso, estas pequeñas recomendaciones, estos pequeños tips, sí, sí, prepárense, y disfruten mucho más, completamente, y salgamos, qué bueno, que la gente está visitando, las montañas, qué bueno, que la gente está viendo, a los parques nacionales, pero estas recomendaciones, que siempre son importantes, a mí se me dio mucha pena, escuchar esta noticia, de que esta semana, falleció otra persona, en todo caso, pues bueno, siempre las recomendaciones, ahí son válidas, y hacemos hincapié, en esto nuevamente, porque ya se está volviendo, algo recurrente, 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 y algo que se sale, a veces de las manos, ya de las autoridades, entonces es importante, que al menos nuestra misión, como informar, un medio de comunicación, que informemos, lo que está pasando, algo más de noticias nacionales, les quiero comentar, esto bueno, ya viene sucediendo, desde hace algunas semanas, desde hace tres semanas, para ser más preciso, pero, el aeropuerto de Quito, ha cerrado, su pista, todas sus pistas, desde la medianoche, hasta el mediodía, de los sábados, esto viene del mes de mayo, va a suceder, durante el mes de junio, de hecho en junio, hasta la una de la tarde, y seguirá, durante los sábados, del mes de julio, obviamente al mediodía, que se abre, empiezan ya a salir los vuelos, y todo, pero eso hace que haya, una congregación de gente, mucho más alta, dos horas antes de los vuelos, entonces aquí, la primera recomendación, si ustedes tienen algún vuelo, el sábado, en estos horarios, o tenían un vuelo, y les han movido, un poco más tarde, vayan al aeropuerto con tiempo, evítense las filas, porque si ustedes van, diez de la mañana, dos horas antes de su vuelo, el aeropuerto ya está, repleto, 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 y las filas van a ser, largas, y probablemente, no tengan problema, en abordar su vuelo, pero, un poquito de anticipación, puede facilitar las cosas, para todos, y la segunda, es que, dado este horario, no están saliendo vuelos, hacia Galápagos, los días sábados, porque generalmente, salían todos, en la mañana, y regresaban, en la tarde, al menos, en la ciudad de Quito, pero, por este tema, y por la operación, de cruceros, de hoteles, etcétera, en Galápagos, no hay vuelos, saliendo hacia Galápagos, en las tardes, de los días sábados, entonces, van a tener que reagendar su viaje, si lo tenían preparado, o considerar otros días de la semana, y si ya estaban, con un horario, de un vuelo, emitido, hace algunos, meses atrás, con tickets aéreos, el día sábado, probablemente, van a ser, reubicados, en el vuelo, desde Guayaquil, quiere decir, que tienen que ir a Guayaquil, el día anterior, hospedarse a DAA, o viajar durante la noche, en transporte terrestre, perdón, pero, tomen las precauciones del caso, porque, esto va a continuar, durante el mes de junio, y durante el mes de julio, para los días sábados, hasta el mediodía, y tomar las precauciones, planificar con tiempo, los viajes, y entender que esto siempre, es para mejora, de los mismos usuarios, si, si, es para mantenimiento preventivo, de las pistas, y de las instalaciones del aeropuerto, entonces, es un trabajo, que hay que hacerse, se lo hace cada cierto número de años, no es la primera vez, que lo están haciendo, pero es un mantenimiento programado, las aerolíneas lo conocen, y para, pues, que los usuarios, también puedan tomar, las precauciones respectivas. Con esto, entonces, terminamos el segmento, de noticias turísticas, y en ese sentido, pues, también han estado pasando, cosas en estos días interesantes, justamente, de eso se trata este episodio, tuvimos la oportunidad, de asistir, al foro nacional de turismo, FONATUR 2024, que se dio, en la ciudad de Ambato, es un evento, que de buena manera, busca conectar, a los diferentes actores, del sector turístico, para generar ruedas de negocios, que un poco también muestren, las diferentes propuestas, de servicios que tienen, en ese sentido, se supone que es un evento, más bien orientado, mucho al sector, pero, estuvo con mucha convocatoria, de la ciudadanía en general, en realidad, convocó a mucha gente, nosotros fuimos, y estaba, a reventar. Recuerdo, y eso, como tú dices, un evento, destinado, a los profesionales, de la rama, de la industria, para hacer, estos intercambios, comerciales, pero, el hecho, que puede asistir el público, también al evento, es súper importante, porque vimos, varias conversiones, de ahí mismo, en el evento, gente que ya compraba, paquetes, que resaltaba hoteles, que veía productos, para hacer operados, entonces, creo que, con resultados muy positivos, no sólo, por las relaciones comerciales, de negocio a negocio, sino porque, ya tuvieron conversión, con el cliente final, con el pasajero, con el turista, que va a visitar, estas cosas, y este Fonatur, un evento, súper interesante, porque es, itinerante, esta vez fue en Vato, pero ha tomado lugar, en ciertos otros lugares, tuvo una particularidad, bien interesante, porque el día anterior, nosotros fuimos, el día viernes, fue jueves 16, y viernes 17, el día jueves 16, fue la inauguración, pues obviamente, la inauguración, pues muy formal, y además, se dio también, un evento, que es de Shark Tank, donde varias iniciativas, pues, el sector turístico, presentaron sus propuestas, que reciben, de alguna forma, me parece, que un capital semilla, o un proceso, de acompañamiento, para que puedan, sacar sus propuestas, adelante, y dentro de esas propuestas, justamente, estaba uno de los personajes, que entrevistamos, de Pillar, nuestro amigo, Ítalo, Spinn, estaba también, presentando su propuesta, y me pareció muy chévere, y había algunas otras propuestas, muy interesantes, entonces, eso es chévere, porque se da también, la cabida, a desarrollo de nuevos proyectos, de emprendimientos turísticos, que van a mostrarse un poco, en ese sentido, su proyecto, y buscando financiamiento, también, para seguir adelante, ¿no? Me pareció muy chévere, que esta propuesta, del famoso Shark Tank, que se llama. Sí, había tenido cuatro inversionistas, muy interesantes, en algunos casos, algunos proyectos, se ganaron, la mentoría, como tú mencionas, en otro caso, sí, pues ya, la oportunidad, de participar, con un capital, a veces semilla, o con un capital importante, para desarrollar, estas iniciativas, súper chévere, esto se dio el día, jueves, y el día viernes, pues ya, era el intercambio comercial, entre los diferentes asistentes, en las que tú podías, visitar los stands, de diferentes GATs, también, que podemos ver, no solo los GATs, sino también la empresa privada, prestadores de servicio, de transporte, experiencias, y, con una apertura, con un recibimiento genial, porque vimos, yo creo que de todas las provincias del Ecuador, había al menos un representante, estaban de todo el país, entonces, una iniciativa genial, felicitaciones a los organizadores del evento. Sí, y súper bien, además, el rato que llegamos, estaba abarrotado, posible, abarrotado de gente, lo cual es muy chévere, o sea, el espacio quedó corto, para la demanda de gente, y eso está súper bien, cuando hay este tipo de incentivos, para el turismo, creo que también eso nos impulsa, que se siga reanimando, que se siga reactivando, también la actividad turística, y que se siga ganando más de este tipo de eventos, de hecho, se va a dar otro evento, en el mes de agosto, que es justamente en la ciudad de Manta, que está destinado más bien ya al sector de Orecas, ¿no? Sí, 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 nos habían mencionado, que para el mes de agosto, van a estar en la ciudad de Manta, y para el final del año, esperamos que puedan, podamos contar nuevamente, con el Discover Seed, que es un evento, de los mismos organizadores, pero ya con una visión más internacional, ¿no? Con asistentes de otros países, inclusive algunas veces, han venido autoridades, ministros, a este evento, que tradicionalmente, se lo hace en la ciudad de Guayaquil, pero parece que para este año, nos van a tener una sorpresa, con la sede del Discover Seed. Sí, genial, que sí sea, tuvimos además, pues bueno, ahí la oportunidad, de encontrarnos con varios amigos, varias personas conocidas del sector, y también compartir algunas experiencias interesantes, de hecho, la primera entrevista, va justamente enfocada, en este tema, que llama mucho la atención, en cierto punto, un poco controversial, el tema del famoso co-living, cuando pues aplicaciones, como Airbnb, empiezan a despegar, y creo que tiene mucho, que ver con lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los taxis, porque la tecnología, es inevitable, o sea, el avance tecnológico, es absolutamente inevitable, no puede ser nada, en contra de eso, por ejemplo, sé que en Cancún, están teniendo unos problemas, con los taxistas terribles, porque cuando, un turista, llega y pide un Uber, van el gremio de taxistas, a amenazar, de una forma terrible, y entonces, al turista, o al Uber, al turista y al Uber, a todos, a todos, se ha vuelto una cosa, a todos, dijo el señor, insostenible, wow, claro, y es porque, estás con esa barrera, de no entender, cómo van los procesos, de digitalización, eso lo pongo como paréntesis, porque más o menos, algo similar, también va ocurriendo, con el tema, de los, de famoso Airbnb, cuando no hay regulaciones, cuando no hay una manera, que te diga, esto hay que hacerlo, de esta forma, puede darse justamente, lugar a susceptibilidades, yo por qué, como alojamiento, que tengo mis permisos, que he venido cumpliendo, y acá lo están haciendo, de manera informal, me afecta a mí, tiene toda la razón, y tiene toda la lógica, del caso, y es por eso, que hoy, se está buscando regularizar, este tipo de actividades, a través de entes, que lo están manejando, de manera un poco más, responsable, que es la manera, en la que se supone, que debe hacerlo, yo creo que, no podemos oponernos, porque, tú lo acabas de decir, es imparable, la tecnología, es imposible, imposible, darle la espalda, pero, eso viene también, de procesos de adaptación, que, yo creo que algunos gremios, no han tenido, y me refiero, por ejemplo, en el caso de taxis, no han tenido, un proceso de actualización, un proceso de acompañamiento, en el que les, un poco les orienten, y les digan, miren, esto es lo que está pasando, para contrarrestar, porque la gente usa este servicio, porque es fácil, es digital, es más seguro, está en tu celular, no tienes que tener efectivo, a la mano, tienes, en su momento, tenías un mejor servicio, tenías agüita, te ponían la radio, que tú querías, no nos neguemos, no nos neguemos a eso, más bien aprendamos, del enemigo, por decirlo así, y mejoremos también nosotros, pongámonos por lo menos, a la par de estos servicios, y sí, con eso, un poco decir, no combatir, sino más bien, abrazar, lo que la tecnología nos trae, y con el Airbnb, no ha sido, no ha sido diferente, una plataforma, y no solo esta, sino muchas más, que ahora ya, están trabajando, con esta metodología, hablamos de Booking.com, de Expedia, que ya se abrieron, no pudieron detenerlos, y gigantes, las otras gigantes, como estas, han tomado la decisión, de incluir en su oferta, estos co-leading, y justamente, la primera entrevista, la tenemos con una, de las personas, que está trabajando, ya en este tema, algún tiempo, acá en Ecuador, ha estado muy de cerca, siguiendo el tema, de la regularización, tengo entendido, que han firmado, inclusive ya, convenios con el Ministerio, de Turismo, entonces, más bien, antes de cerrarse, buscar, buscar esa salida, en la que todos puedan ganar, usuarios, proveedores, y entes de control, que innegablemente, traen calidad, en el servicio. Así que vamos, con la primera entrevista, realizada justamente, en Fonatur, y volvemos, para nuestros comentarios. Mi nombre es, Gabriel Guzmán, yo soy CEO, de Colibia en Ecuador, una empresa, que se dedica, al management, de propiedades, que funciona, como la realidad, ahorita, de los digital nomads, que quieren estar, trabajando, en diferentes lugares, los jóvenes, también ya no quieren, tener como una, casa grande, quieren vivir en lugares, que tienen un programming, adecuado, que tienen algo cool, entonces, lo que estamos logrando, es como un convenio, de propiedades, generar un portafolio, para que la gente pueda vivir, prácticamente, en diferentes lugares, al mismo tiempo, somos una compañía, que a los clientes, que son inversionistas, generamos que sus propiedades, tengan buena ocupación, vamos dando pasos firmes, ya son cuatro años, que hemos estado trabajando, en esto, el año pasado, el 22 de septiembre, ya firmamos, con el ministro Nils, el reglamento, para inmuebles habitacionales, en Ecuador, esto, fuimos a Fitur, y lo hicimos, ampliamente, público, de lo cual, por ende, también vinieron, marcas internacionales, a colaborar con nosotros, y ahora tenemos, un trabajo, con los GATS, que tenemos que, hacerles ver, la oportunidad, de que puedan cobrar, impuestos sobre esto, y el tema, de las licencias, también estén, ya habilitadas, prácticamente, nosotros, nos devolvemos expertos, en mejorar, la productividad, de las propiedades, la tecnología, lo que logra, de alguna otra forma, es que tu producto, sea vendido, a todo el planeta, y que también, los aparatos electrónicos, que manejamos, te dan más seguridad, te generan, un mejor servicio, una mejor experiencia, y también, al mismo tiempo, te ahorran costos, porque claramente, las tecnologías, que estamos manejando ahorita, que viene directamente, de Europa, ya te ayuda, a ser, por ejemplo, en este tipo, de cerraduras electrónicas, a tener una bitácora digital, es decir, ya no necesitas del guardia, que te diga, quién entró, quién salió, si fue la persona, de limpieza, si fue la persona, del cliente, si fue el dueño, de la propiedad, todo eso, ya va registrado, en una aplicación, es un placer, para todas las personas, que actualmente, tienen propiedades, que no le están sacando, el máximo provecho, Colibin Ecuador, está hecho, para poder ayudarles a ustedes, a mejorar las propiedades, mantenerlas bien, y trabajarlas, para que se promocionen, a nivel mundial, y eso les genera, rendimientos aproximados, de retorno, del 18% aproximadamente, mensual, y bueno, ahí teníamos, a nuestro amigo, Gabriel Guzmán, de Colibin Ecuador, que comentaba, unas cosas muy interesantes, me parece también chévere, esto de que, se esté ahora, innovando con tecnología, tiene un software, me hizo ver esa plataforma, es un software, bien interesante, que permite, entender por ejemplo, el tema de los niveles, de alojamiento, temporadas altas, temporadas bajas, puede contactarse, con los usuarios también, y además también, procesos de seguridad, que les dan a los dueños, de los alojamientos, una posibilidad, de manejarlo, de forma responsable, pero sobre todo, lo que mencionábamos, el hecho de regularizarse, de estar dentro, de un marco regulatorio, que creo que es importante, para estos tipos, nuevos de alojamientos, si, definitivamente, traen ventajas, para los usuarios, porque hay un control de calidad, también una garantía detrás, tú puedes contratar, un servicio formal, puedes poner una queja formal, también frente a la autoridad, en este caso, las direcciones de turismo, de los GATS, o el ministerio de turismo, inclusive, entonces, tienes ahí un respaldo, de cierta manera, y con el otro tema, de la tecnología, pues, me pareció súper interesante, la plataforma, la verdad, pionera, creo, acá en el Ecuador, y no sé si en la región, entonces, entiendo que ya, pues, Gabriel está, ofreciendo este servicio, no sólo acá, en el país, sino que tiene ya, pues, algunos interesados, a nivel internacional, y qué bueno, que estemos innovando, desde acá, desde Ecuador, sacando estos productos, para el mundo también, absolutamente, y algo que también, me parece chévere, es lo que mencionaba, ver la posibilidad, de encontrar alianzas, convenios, con los diferentes GATS, para que tengan, un porcentaje de participación, sobre las reservas, que se gestionan, redistribuir, las riquezas, que es un poco, el principio del turismo, el turismo, yo creo que es una de las actividades, que más redistribuye, las riquezas, y pensando de esa manera, me parece bastante, bastante positivo, tener esta iniciativa, ¿no? Sí, sí, súper chévere, lo que vimos, y si es que tienen, la posibilidad, de, tener una propiedad, bajo este, bajo este programa, de co-living, pues, les recomendamos, que al menos, hagan el acercamiento, con Gabriel, y puedan un poco, enterarse, lo que él está ofreciendo, y, y por qué no, pues, trabajar juntos, sí, bueno, pues, también tuvimos la oportunidad, ahí, de visitar algunos stands, que no estuvimos, no les pudimos entrevistar, pero, justo al lado de Gabriel, tuve la oportunidad, de entrevistar, a una empresa, que hace, desde Cuenca, es una empresa, que hace movilizaciones, en bus, tiene una flota de buses, pero de buses para turismo, entonces, tienen, que el bus ejecutivo, que el bus de dos pisos, que el bus chiquito, que el bus grande, que la furgoneta, que no sé qué, entonces, tienen una cantidad de buses geniales, y se dedican, única y exclusivamente, entonces, me pareció interesante, que hay un nivel de especialización, para eso, es buses, dedicados, única y exclusivamente, para el turismo, tienen el bus, sin techo, el bus que se da, el city tour, el city tour, o sea, tienen una cantidad de buses, entonces, eso como un, un ejemplo, de todas las propuestas, además de interesantes, había un recorrido, de un trencito, que se habían ideado, para chocolate, no es del tren, porque sabemos que ahorita, está en una situación, muy difícil, nuestro, nuestro querido tren, pero se habían inventado, una alternativa, para el tren, con un recorrido de chocolate, que me pareció muy chévere, entonces, las iniciativas, van surgiendo, a través de que, pues tenemos un país, tan maravilloso, tan, ya el solo hecho, de tenerlo, como tal, es una posibilidad, de que se desarrollen, las iniciativas turísticas, de manera, muy orgánica, y natural, entonces, vimos algunas cosas, por ahí interesantes, y bajamos, y nos encontramos, también, con un stand, que nos llamó mucho la atención, había muchas cámaras, de ahí, mucha gente alrededor, que era justamente, el stand, del gobierno, de la provincia, de Morona, Santiago, habían llevado, su oferta turística, para allá, y aprovechamos la oportunidad, para entrevistar, al señor prefecto, también una persona, muy interesante, parece que está, hace poco, asumiendo el cargo, pero, nos comentó, algunas cosas, muy, muy, muy chéveres, tiene una visión, muy, sobre todo, de innovación, y de tecnología, que nos compartió, y la verdad, es que, a mí me dieron, muchas ganas, de irse, ese rato, ya a Morona, a conocer, a visitar, yo no he conocido, algunos lugares, del país, y creo que, entre uno de ellos, justamente, está, la provincia de Morona, Santiago, conozco el oriente, no he ido a Macas, nunca he ido a Macas, tampoco, no he ido a Macas, ni a Zucua, Morona, es una de las provincias, que me falta, creo que, del mapa del país, Morona, y Orellana, creo que son las dos únicas, que me faltan, de ahí, todo el país, por esto, a mí me faltan, están, ahí en el, en el checklist, pendientes, y me dio muchas gracias, más 22, totalmente, entonces, tuvimos la oportunidad, de entrevistar al señor, prefecto, que se llama, sí, el prefecto, Tiwa, Uyunkar, Uyunkar, joven, energético, con ganas, de hacer cosas nuevas, una entrevista, súper interesante, una persona, también, que, lo vemos, abrazando este desafío, de, enfocarse, en el turismo, como una actividad, sostenible, como una actividad, que puede, ayudar a las comunidades, locales, pero también, que genera un cambio, en las personas, que lo visitan, un cambio, eres una persona nueva, después de visitar, un lugar, como esta provincia, y, con tantos atractivos, súper interesantes, una provincia, muy grande, sí, que colinda, con muchísimas, otras provincias, creo que tiene, como más de cinco, o seis provincias, que colindan, con, con, morona, y, definitivamente, una opción, para las personas, que buscan, ese lugar, alejado, de las grandes aglomeraciones, del turismo regular, del ruido, que más bien, disfrutan, de una conexión real, con la comunidad, de una conexión real, con la naturaleza, este puede ser su destino, entonces, el señor prefecto, nos, concedió una entrevista, si, estamos ahora, por revisarla, y, después de esto, pues, vamos a pasar, a nuestros comentarios, pero, antes de esto, también, esta es una entrevista doble, porque nos trajo, una primicia, súper interesante, dentro de sus contrataciones, justamente, pues, para la dirección, de turismo, estaba asumiendo, su nuevo cargo, y ahí, nuevamente, felicitaciones, a Luis Falconi, una persona, que ha estado muy vinculada, con el sector turístico, desde hace varios años, y ha estado asumiendo, retos, en el sector, pues, muy importantes, y en este caso, fue la contratación, que se hizo, desde la provincia, contratación estelar, claro, el golazo, que le hicieron, desde la provincia, de Morona, Santiago, a Luis Falconi, que está asumiendo, estas funciones, ahora, desde el gobierno, de Morona, entonces, tuvimos esta entrevista doble, primero, con el prefecto, y luego, con un nuevo, flamante director de turismo, que es, como les menciono, Luis Falconi, muy interesantes, ambas entrevistas, como les menciono, y hace rato, ya cogí el carro, y nos íbamos a Morona, a pasar, se convenció, totalmente, y está pendiente, así que, estamos ahí, esperando la invitación, nomás, Luchito, por favor, nos avisas, nomás, cuando estamos allá, con las cámaras, nosotros encantados, de visitarles de Morona, y pues, vamos entonces, con esta entrevista, un poco a conocer, toda la oferta turística, que tiene esta maravillosa provincia, que tiene muchas cosas, que contar, muchas cosas, que vivirlas, como experiencias, justamente, como lo que conversábamos, hace un momento, y después de la entrevista, regresamos, para comentar un poquito, sobre este tema, mi nombre es, Tío Ayuncar Caniras, Napoleón, soy prefecto, de Morona, Santiago, en primer lugar, es una gran experiencia, primero, como Morona, Santiago, porque, yo desde el primer día, de mi gobierno, me he dedicado, a revisar, los documentos, cuál es la información, que tenemos, pero, falta la política pública, del tema turístico, por ello, una experiencia nueva, he creado, la dirección general, de turismo, ahorita tenemos, un nuevo director, quien se va a encargar, de crear, la política pública, todo, el tema turístico, porque Morona, Santiago, tiene cultura, tiene cultura, achuar, yo soy achuar, tiene cultura, suar, tiene cultura, macabea, nosotros tenemos, nuestra cultura mestiza, se puede vender, tema cultural, hacer turismo cultural, también tenemos, ríos, donde se puede hacer, pescas deportivas, tenemos naturaleza, donde todavía, no han ingresado, el hombre, donde no llega, la vialidad, yo creo, mejorando, con la aviación, con una reunión, con la dirección, con la dirección, aviación civil, que las avionetas, estén bien mantenidas, que exista una compañía segura, se puede hacer, un turismo comunitario, con los que existen, dentro de la ciudad, y también, con los que están, lejos de la ciudad, yo vengo, de una comunidad, fronteriza, es, a una hora, y 15 minutos, en avioneta, donde no llega, ni una sola día, donde posiblemente, esta población, como nosotros, nos hemos, decidido, en mantenernos, aislados, para cubrir, la salud, del planeta, que es la naturaleza, pero, cuidar la salud, de la naturaleza, del planeta, nos tiene que llevar, a enfocar, la alternativa, cuál es la solución, para que la gente, viva, en esta comunidad, y hemos optado, por el turismo, es por eso, que nosotros, pensamos, en ser una comunidad, modelo, para poder replicar, en todas, otras comunidades, donde existan, atractivos turísticos, tenemos, espirituales, hay creencias, religiosas, en las ciudades, donde, todos los creyentes, los cristianos, van a, a venerar, a la virgencita, pero también, existen creencias, ancestrales, por ejemplo, nosotros, nosotros creemos, en Dios Arutam, Arutam, es el poder, de la naturaleza, el poder, del bien, el poder, de la riqueza, donde, nosotros, hacemos ritos, para poder comunicarnos, con el Dios Arutam, nosotros, utilizamos, plantas, de la sabiduría, son, tres plantas, la ciencia, podrá decir, alucinógenas, pero nosotros, decimos, planta, de la sabiduría, para dejar, este planeta, y comunicarnos, con los espíritus, ahí está, la espiritualidad, la sanación, están, están nuestros, chamanes, sabios, que curan, los malas, las malas energías, entonces, tenemos, distintas, distintos, atractivos turísticos, en nuestra provincia, tenemos el Sangai, no hemos aprovechado, tenemos Selva Virgen, no hemos aprovechado, pero esto, es para dar, una alternativa, no a la minería, todo el mundo, el mundo entero, mira a Ecuador, como el pulmón, del planeta, y nosotros, ecuatorianos, no podemos pensar, en destruir, algo, que el mundo, le quiere cotizar, por ello, la alternativa, es el turismo, y invitamos, a Morano Santiago, que, estamos abiertos nosotros, para recibir, a cualquier ciudadano, que venga del exterior, que quiera hacer, todo tipo de turismo, cultural, tenemos, mira, Cueva de los Tallos, que no tiene, el país entero, donde llegó, recién el actor, Will Smith, estuvo ahí, tenemos, que crear, estrategias técnicas, una reunión, con los emprendedores, turísticos, con agencias, turísticas, porque no, queremos competencia, queremos, trabajar unidamente, para que todo, el producto, que se haga, sea en beneficio, de la gente, para Morano Santiago, y en especial, a nuestra, una sola bandera, que se llama Ecuador, vengan, visítenos Morona Santiago, les esperamos, con nuestra cultura, con nuestra selva, con la vida, pura, que tenemos allá, para que ustedes, puedan disfrutar, de toda Morona Santiago, les esperamos, visite Morona Santiago, muchas gracias. Luis Balconí, director general, general de turismo, del gobierno provincial, de Morona Santiago, he tenido la gran oportunidad, de vincularme, a Morona Santiago, y a la confianza, de Tillo, a Uyuncar, el perfecto, por una razón, porque es una provincia, que muy probablemente, cuando nosotros, hablamos de Amazonía, el primer recuerdo, que tiene Amazonía, en Ecuador, y que la gente lo dice, aunque no sea amazónica, es Baños, por su posicionamiento, y de ahí, viene el Puyo, viene el Tena, Zamora, en general, pero cuando a veces, se habla de Morona Santiago, a la gente le falta, un poco más de información, y ese es uno de los aspectos, en que hemos venido, el día de hoy acá, tú puedes ver Andrés, una imagen corporativa, bastante interesante, muy directa, muy frontal, con respecto al tema, turismo sostenible, al tema ambiental, al tema de agregados, de valor, como son la ornitología, a los pajareros, en general, al turismo de aventura, y un enfoque muy fuerte, que vamos a entrar, en el tema cultural, y gastronomía, entonces, lo que queremos hacer, es que en estos años, Morona Santiago, pase a ser, el nuevo destino de Ecuador, dos, poder capitalizar aspectos, que aunque les parezca increíble, a la gente, el tema de seguridad, en función de índices nacionales, en la Amazonía, es mínimo, los impactos que tiene, con lo cual, puedes asegurar, que es un destino, que te genera paz, y ahora, sobre todo, zonas de la costa ecuatoriana, de la Amazonía ecuatoriana, de la Sierra Ecuatoriana, buscan estos lugares, donde puedes salir con la familia, disfrutar, y demás, y que te sientas seguro, entonces, vamos a puntualar, también de ahí, luego, como territorio, tienes un reto enorme, ¿por qué? imagínate, que es una provincia, para que podamos ver, que arranca sus límites, con Tunguragua, avanza Chimborazo, Cañarra, Azuay, y llega hasta Loja, es una provincia, que en su longitudinal, acción, prácticamente, es media sierra, con la que colinda, y, obviamente, es la segunda provincia, más grande, del país, y hay algunos corredores, que son muy interesantes, el sur, con sus, parte de sus 12 municipios, tienen una gran cercanía, con la cultura del austro, en especial, estoy hablando de Limón, de Gualaquiza, entre otros, el centro, tiene ya una visión, con Macas, la capital, y algunos otros, que están ahí, con otro tipo de desarrollo, y tienes al norte, el tema de Palora, hoy tan reconocido, por la Pitajaya, por ejemplo, y también, como no, el Parque Nacional Sangay, que acuérdate, que el Parque Nacional Sangay, es un patrimonio, natural, de la humanidad, que es, quiere decir, que es el mismo nivel, de Galápagos, entonces, muchas veces, tal vez, los ecuatorianos, no nos damos cuenta, de que tenemos un tesoro, al igual que como, lo tenemos en Galápagos, también en el continente, que es este Parque Nacional, y gran parte, de este Parque Nacional, el mayor porcentaje, de territorio, está en Morono, Santiago, entonces, tenemos un reto enorme, como gobierno provincial, con el Ministerio de Ambiente, para brindarle accesibilidad, y al turista, que tú le puedes decir, al turista, mira, estos son estos ocho puntos, ojalá, uno o dos, en los que tú puedes vivir, el Parque Nacional Sangay, en estos nodos, y hemos hecho esta inversión, como tal, no quiero dejar de tocar un punto, que tú lo conoces perfectamente, que es una ventaja, comparativa ahora, pero que tiene que ser competitiva, en el largo plazo, de la Amazonía ecuatoriana, que significa lo siguiente, somos la Amazonía más cercana, de toda la Amazonía de Latinoamérica, si tú te vas al Perú, tienes que tomar un vuelo, de algunas horas, de Lima a Iquitos, si vas a Colombia, de Bogotá a Leticia, si vas al Brasil, de Sao Paulo a Manaos, conectividad con las Guyanas, sabes que casi no existe, Venezuela tiene sus particularidades, en el norte de la Argentina, necesitas 18 horas, para llegar desde Buenos Aires, casi a Iguazú, y en Bolivia, todavía el tema de conectividad, para la Amazonía, tiene sus complejidades, pero en el Ecuador, tú aterrizas en el Mariscal Sucre, avanzas Papayacta, avanzas Altena, y prácticamente has llegado, ya a la Amazonía, y de ahí puedes avanzar, a la Troncal Amazónica, en el norte, ni se diga, la conectividad que tienes, con Inbabura, con el Carchi, hacia Sucumbíos, bajas un poco más, ya a la provincia de Tumuragua, entras a Baños, entras al Puyo, entras ya a Macas, en nuestro caso, bajas un poco más, la famosa Riobamba Maca, si tú recuerdas, y en el sur, cómo no, lo que yo te contaba, esta conectividad, con Cañar, con el Azuay, ya sea por Méndez Morona, ya sea por Gualaquiza, o por Limón, y también con Zamora, en el tema de Troncal Amazónica, y en Loja, entonces, si tú te fijas, en resumen, la Amazonía ecuatoriana, tiene una conectividad, desde un aeropuerto internacional, si vienes de afuera, de entre 3 a 5 horas, en vehículo, o sólo 30 minutos, si en cambio, estás en avión o avioneta, y si vienes de la costa, solamente tienes que sumarle, un par de horas más, con lo cual, un ecosistema único, porque eso también, como decía, nuestro prefecto Tillo, hace un momento, esto es el tesoro, que tenemos, para las siguientes generaciones, y cuando hablas, de sostenibilidad, es, que nosotros, entiendas, los ecuatorianos, en este caso, seamos tan responsables, de que al mismo tiempo, que estamos disfrutando, de ese recurso, lo dejemos, en las mejores condiciones, para que las siguientes generaciones, así como nos pasó a nosotros, la puedan disfrutar, entonces, hay un reto enorme, es una provincia, que queremos, que sea el nuevo destino, en los próximos tres años, viene una campaña fuerte, arroba, visit, morona, Santiago, que ustedes han visto, mucho en la publicidad, uso de QR, trabajar con estos corredores, y les quiero invitar, a dos eventos, que ya tienen fecha, el uno es, ya en el mes de julio, justamente, es del 24, al 28 de julio, la octava reunión, de ornitología, del Ecuador, que es la RAE, la red de ornitólogos, del país, para los pajareros, macas, es el destino, en la provincia, de Morona, Santiago, del 24, al 28 de julio, y en cambio, en septiembre, 27 de septiembre, día del turismo, y 28 de septiembre, vamos a ser la sede, de la cuarta cumbre, amazónica de turismo, y luego, en noviembre, son la provincialización, todos los actos, de provincialización, de Morona, que también vamos a ser, un mix, mucho del tema, cultural local, mucho del tema, cultural nacional, porque no internacional, pero con esta otra visión, de que la gente, cuando vaya, pueda decir, mira, yo no sabía, que en la Amazonía, podían tener, esta calidad de vida, estas condiciones, de conservación étnica, pueblo shuar, el pueblo ashuar, el pueblo mestizo, como tal, la riqueza gastronómica, de estar en la Amazonía, pero también, todo ese cruce, y esa mixtura, con la sierra, en general, no se diga, la biodiversidad, y estos otros, agregados de valor, que por ejemplo, cuando te vas a ciudades, como Macas, como Sucúa, tú te sorprendes, y yo no me imaginaba, que exista, esta calidad de vida acá, y eso va a ser, que en este momento, complejo, podamos optar, como resto del país, por este destino, y más adelante, ya lo podamos referir, y eso, en el fondo, que son, generación de empleos, y conservación de recursos, queridos amigos, estamos en el Fonatur, Ecuador 2024, un encuentro, en el cual, estoy representando, el día de hoy, a Morona, Santiago, a esa bella provincia, amazónica, que todavía tiene, muchísimo por descubrir, está tan cerca, de la sierra ecuatoriana, y además, va a ser una experiencia, increíble, para nuestra costa ecuatoriana, pero como no, ustedes van a poder, disfrutar, y sorprenderse, uno, de la riqueza étnica, que tiene el pueblo, el pueblo, el pueblo mestizo, dos, su maravillosa, gastronomía, tres, entre la gastronomía, recuerden, que tenemos, justamente, todo el ganado, charolais, que es muy reconocido, una de las mejores ganaderías, del país, cuatro, lo más importante, la biodiversidad, de esta provincia, donde uno de sus íconos, es el Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, en la misma categoría, que Galápagos, y sobre todo, que todos, el momento en que visiten, Morona Santiago, y sigan nuestra campaña, a hashtag, Visit Morona Santiago, se sumen a generar, un empleo de carácter sostenible, un empleo que mejore, la calidad de la vida de la gente, y que todos nos maravillemos, de nuestra querida Amazonía, la más cercana, de todo el continente, los esperamos. Bueno, así que estábamos ahí, con los testimonios, tanto de nuestro amigo, Luis Falconí, Luchito Falconí, y del señor prefecto, Tigua Uyuncar, la verdad es que bueno, pues como te mencioné, escuchándoles, me da muchísimas ganas, de conocer, Morona Santiago, y como nos decía, la campaña, pues Visit Morona Santiago, yo creo que ya, es una obligación, para mí al menos, yo tengo que ir, yo tengo que ir, hay un compromiso generado, absolutamente el compromiso, tengo que ir, yo soy muy fan de la Amazonía, en general, bueno, pues siempre nosotros de niños, íbamos a la playa, era el anhelo de ir a la playa, de ir a las malas vacaciones, pero era ya, pues con un poquito más de conocimiento, para mí es, vacaciones de feriado, la selva, y es definitivamente, el año pasado, como diez veces, yo tengo siempre un ritual, cada, cada fin de año, me voy a la selva, tengo ahí unas cascadas, que conozco, me voy allá, limpiarme, purificarme, y regreso, con energías nuevas, para el próximo año, para mí selva es, selva es, selva es, sí, tiene una carga energética, muy importante, para mí, y creo que, si es que alguien, todavía hay mucha gente, que no conozco, la Amazonía ecuatoriana, todavía es un lugar, sumamente, inexplorado, para algunas personas, y te digo, contactos cercanos, familia, etcétera, y en mi caso, pues yo por ejemplo, todavía no conozco, estas dos provincias, que son Orellana y Morona, que tengo que ir, definitivamente a conocer, así que, me dejaron con muchas ganas, y con muchas expectativas, de ir a conocer, esta maravillosa provincia, sí, sí, justamente, escucharles a los dos, hablar con, con esa pasión, especialmente el perfecto, que parece que la tiene muy clara, parece que sabe muy bien, hacia dónde ir, en términos estratégicos, y, y qué bueno, que una persona, que tiene un gran bagaje, en el desarrollo de destinos, en la administración pública, como es nuestro querido amigo Luis, esté involucrado ahora, con el GAD, de la provincia, y esperamos ver, ahora claro, una, una mayor dinamización, de la actividad turística, siempre de la mano, de la, de fortalecer, estos destinos, a través de, ciertas obras, que la administración pública, es la que puede desarrollar, no, estas mega obras, o sea, las carreteras, el acceso, la navegación, hacer la gestión, para que pueda dinamizarse, a través de, este tema, de la conexión aérea, entonces, si, un lugar conectado, es mucho más déficit, fácil de visitar, es mucho más atractivo, y nada, pues la tiene muy clara, el señor prefecto, y, escucharle, si, a mí, también me contacta, que quiero volver, quiero ir a ver, quiero ver, qué están haciendo de nuevo, y un poco también, revivir las cosas, que había vivido, antes en la provincia, entonces, porque no, habíamos comentado, de la generación, desde nuestra parte, el compromiso, de visitarles, de Adab, entonces, esperamos pronto, poder, no solo visitarles, sino compartir con ustedes, todas estas cosas, que vamos a poder, ver en la provincia, de Morona, Santiago, si, conocer también, un poco más, de lo que somos, como ecuatorianos, que es una parte, muy importante, la cultura ancestral, que se gesta ahí, en esta provincia, en la Amazonía, hay, como ustedes saben, muchos pueblos, incluso no contactados, que mantienen, sus tradiciones milenarias, ahí desde siempre, entonces, creo que es también, un poco reencontrarnos, con nuestras raíces, una obligación, de un ecuatoriano, el conocer al menos, de dónde pertenece, a dónde pertenece, y de dónde venimos, entonces, está absolutamente, en general de su compromiso, queremos ir a visitar, esta provincia, seguramente, pues, ya coordinaremos, con más tiempito, hacer estas, igual, sería chévere, hacer un episodio, dedicado a Morona, por allá, no sería, muy interesante hacerle, sí, bueno, recientemente, hicimos un episodio, dedicado a Cayambe, en el que descubrimos, un montón de joyas, escondidas, estoy seguro, que Morona, nos va a bombardear, con este tipo de sorpresas, cuando lo visitemos, entonces, será un gusto, poder compartir, con todos, nuestros seguidores, nuestras seguidoras, todo esto, conocimiento, que vamos a renovar, y adquirir, en la provincia de Morona. Sí, algo chévere, y algo también, súper bueno, que pasa, es que, por ejemplo, cuando hicimos este episodio, de Cayambe, a mí, ya me llaman a preguntarme, llame el teléfono del hotel, exactamente, como que yo fuera, ya operador turístico, no, no, solo es un medio de comunicación, en nuestro nada más, pero está bueno, que ya la gente, se genere esa iniciativa, y entiendo que el turismo, también en Cayambe, está avanzando bastante bien, así que, nosotros un poco, apuntamos a eso, a tratar de promocionar, a compartir las cosas, las experiencias, que se están dando, a nivel país, y esperamos pronto, también estar en las diferentes provincias, como coyuntura, también te cuento, algo súper interesante, después de esta, entrevista que tuvimos, con Luchito Falconi, subimos al siguiente piso, y tuve la oportunidad, de sentarme a conversar, con la representante, de la cámara de turismo, del oro, una persona, muy interesante, una persona, bastante elocuente, me comentó un poco, las cosas, que están gestando allá, el oro, si conozco, si conozco algunos lugares, del oro, pero me comentó, algunas cosas, que se están dando, también chéveres, por ejemplo, han hecho una renovación, también en el bosque petrificado, de Puyango, y hay algunas cosas, que están haciendo, con muchísimo trabajo, muy interesante, y ahí, pues también se dio la posibilidad, nos hicieron la invitación, para hacer un episodio, directamente, pues en la provincia del oro, así que, encantado, estamos cuadrando fechas, para visitarles por allá, con muchísimo gusto, llevar pues las cámaras, del podcast nómada, y hacer un episodio, también directamente, en la provincia del oro, parece que eventualmente, vamos a tener, por lo menos, 24 programas más, con 24 provincias, entonces, eso sería, está bueno, está bueno, está bueno, esa sería la idea, ahorita tuvimos este programa, y es interesante, porque este fue como un punto, de equilibrio, entre todo lo que se está gestando, en el país, también, nos permitió ver otras opciones, yo aproveché mucho, para reunirme, y conversar con mucha gente, de todos lados, entonces, me reuní también, con el, había una representante, de montañita, ahí estuve conversando, con ella, me comentó un poco, lo que se está dando, también por allá, conversamos con gente, también de Tuburá, o en baños, están dándose cosas, muy interesantes, en Guayas, también conversé, con gente, que está generando cosas, también en la provincia, de Guayas, así que pues bueno, oferta turística, nuestro país, es una maravilla, es increíble, tenemos la posibilidad, de visitarlo, vivir experiencias, no sólo a nivel, visual, sino a nivel gastronómico, a nivel cultural, que son necesarias, vivirlas, creo que nuevamente, como menciono, como ecuatorianos, creo que si es nuestra obligación, tener el mapa, y poner un check, de cada provincia, que vayamos visitar, a mí me faltan dos, y no lo hagamos sólo por el check, sino porque, el proceso de viaje, es un proceso de aprendizaje, no sólo de lo que, tus ojos ven, sino de lo que, cambia dentro de ti, Absolutamente. Entonces, la amazonía, tiene ese poder, tal vez, otros destinos, tienen, otras cosas, que resaltar, pero para mí, una de las cosas, de la amazonía, es ese, ese contacto, espiritual, que tienes, con el destino, con la naturaleza, con las comunidades, es algo, que, solamente vas a poder, comprender, cuando lo vivas, entonces, invitados también, a que visiten, la provincia de Morona, Santiago, está en nuestra lista, y esperemos pronto, visitarles. Sí, y eso también, que tú mencionas, es importantísimo, además, no sólo ser, un turista, pasajero, sino también, de alguna manera, involucrarte, con la comunidad, compartir, compartir experiencias, por eso a mí, me gusta mucho, este tema del turismo comunitario, conversar con las personas, que están gestando, que son, los anfitriones del lugar, te cuento un poco, las características, del mismo sitio, sus historias, de sus antepasados, su razón de ser, su cultura, su comida, entonces, esto es una cosa, también, que nutre mucho, el poder compartir, este tipo de experiencias, a nivel vivencial, ya, compartiendo, conversaciones, compartiendo, experiencias, compartiendo, un plato de comida, que en realidad, te den a más del estómago, el alma, definitivamente, es algo, correcto, muy adecuado, y finalmente, pues bueno, ya nos dimos una vueltita, como, teníamos, tantas cosas, que era una hemorragia, de sensaciones, y experiencias, y era realmente abrumador, ya en algún momento, porque, claro, todas las salas, tenían esta oferta, tenías, primero que varios pisos, y dentro de cada piso, varias salas, varios patios internos, yo siento que hasta, inclusive un poquito, nos faltó el tiempo, para poder adentrarnos, en cada una de las experiencias, y de las operaciones, y de los productos, que estábamos viendo, entonces, no pudimos, lastimosamente, visitar cada uno, de los stands, porque el tiempo, era corto, bueno, estuvimos horas ahí, pero, en general, no pudimos ver, cada uno, de los stands, en detalle, pero sí, un poco conversar, con algunas de las personas, que tenían estos proyectos, también un poco disruptivos, nuevos, interesantes, que, compartieron con nosotros, sus experiencias, tenemos una continuación, también, si, tenemos justamente, dos entrevistas, antes de cerrar, la una con Daniel Pinto, que nos va a hablar, un poco de la experiencia, chocolatera, en el noroccidente, de Pichincha, ellos están ubicados por allá, nos van a comentar, un poco sobre lo que están, trabajando, en este tema, del chocolate, y finalizamos, bueno, con ellos, vamos a hacer un poco, un análisis, de lo que nos comenta Daniel, y finalizamos, pues, con la entrevista, a Lisset Vélez, que es la directora, de esta empresa, que está organizando, todo el evento, de Fanatour, así que, vamos con la entrevista, Daniel, y volvemos. Mi nombre es Daniel Pinto, y represento a Yumbos Chocolate, el evento, ha sido súper interesante, me parece una idea, súper importante, para conectar, con las empresas, de turismo, hacer contactos, que es muy importante, y llegar al cliente final, Yumbos Chocolate, se define, como un museo boutique, tenemos dos modelos, de negocio, uno, crear esta casa, de experiencias, donde vas a conocer, sobre el chocolate, su proceso, degustarlo, y saber comerlo, y aparte, vender el producto, basado en este cacao, tan especial, el mejor cacao del mundo, que es el ecuatoriano, y nuestra idea, es convertirlo, en el mejor chocolate, de todo el planeta. El Yumbos Chocolate, está destinado, bien, tenemos diferentes nichos, tenemos productos, para diferentes nichos, de mercado, si bien, hoy por hoy, te diría, que el 80% es mercado extranjero, nuestra idea, también, es que el pueblo ecuatoriano, conozca, que tenemos productos, de calidad, que sepa apreciar, lo nuestro también. Y les invitamos, a ser partícipes, de una cata de chocolate, en nuestras casas, de experiencias, en Mindo, o en Quito, donde aprenderás, a profundidad, como se hacen, nuestros productos, y probar el mejor chocolate, de toda tu vida. Bueno, escuchábamos a Daniel, lo que nos refería, sobre la experiencia, del cacao, el chocolate, y teníamos la fortuna, de visitar Yumbos, tanto en Mindo, como en Quito, en la plaza de San Francisco. Ah, tienen un local ahí. Sí, tienen acá los dos, los dos no son solamente una tienda de chocolates, que de paso está delicioso, sino que también tienen esta experiencia, es un museo de cierta forma del cacao, en donde te cuentan la historia, de las comunidades, de donde lo producen, y la forma en la que el cacao, se convierte a través de todo este proceso, en este producto de exportación, que es el chocolate, el chocolate oscuro, ¿no? Algunas de infusión, con infusiones de hierbabuena, de sabores frutales, y otros de cacao oscuro, hablamos de porcentajes de 65, 72, me parece que hasta 85% de cacao, que es un producto muy, muy apetecido en el mercado mundial, recientemente tuvimos una alza significativa en el costo, en el precio de venta de la tonelada del cacao para exportación, que ayudó de cierta forma, ¿no? a los productores del cacao, pero igual, obviamente sabiendo que hay interacciones, que hay estos, sube y baja del precio de los productos, de acuerdo a la demanda, pero sí, es un producto que, según información que pude leer, en algunos medios especializados, de alimentos y bebidas, se espera una sequía de cacao, de chocolate para el 2050, porque se ha incrementado mucho su consumo, y ya pues, no hay tanta producción al ritmo de lo que se está consumiendo, entonces, para las personas que nos vean en el futuro, el chocolate es delicioso, espero que lo puedan aprovechar, entonces, invitarles a que visiten Jumbos, tienen la plaza San Francisco, tienen Mindo, pero esa es una experiencia muy, muy chévere, más la edad de que compren sus productos, aprender cómo funciona, cómo se transforma esta materia prima en este producto, está muy chévere la oportunidad, la oportunidad de hacerlo. Y sabes que es un tema bien coyuntural, a mí me abrió mucho la mente el pensar, que esta pepa tan tradicional, milenaria en el país, nos ha abierto las puertas en un montón de sentido, y nosotros acá todavía no tenemos, ni una mínima idea, de lo que puede en realidad llegar a generar, seguimos todavía importando dulces, enviando materia prima, y en muchos casos, ni siquiera conocemos, la razón de ser, los lugares en donde se desarrolla, el proceso de cosecha, de producción y demás, que creo que es algo también, muy importante de conocerlo, porque el cacao es Ecuador, Ecuador es cacao, nosotros somos un país cacotero, desde siempre, y la calidad de nuestro cacao es superior a, se ha replicado en otros lugares, ahora tenemos cacao africano, que de hecho por eso justo fue el alza, porque hubo una plaga del cacao africano, entonces hubo un alza de precios, porque el cacao nuestro está ahorita, determinado como de mayor calidad, que el que se estaba generando a través de eso. Si, eso justamente, es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores cacaos del mundo, en cuanto a calidad aromática, textura, etcétera, para la producción del chocolate, entonces, como tú dices, van muy de la mano, es algo que todavía tenemos que explotar, muchísimos chocolateros, pasteleros, de Europa, donde supuestamente tenemos el mejor chocolate del mundo, vienen a Ecuador, a hacer sus internships, a hacer sus programas de intercambio, a hacer sus exploraciones de campo, en Ecuador, porque saben que acá tenemos la materia prima de mayor calidad, muy accesible también, una de las características de Ecuador, es que mucho de su territorio, es de fácil acceso, en comparación con otros destinos de América Latina, o destinos similares, entonces, si otras personas pueden valorar, y pueden venir a hacer estas experiencias desde tan lejos, cómo no, nosotros que estamos acá, poder vivirlas. Sí, así que, ahí para quienes están haciendo gestión turística, que piensen que hay un futuro muy interesante en el cacao, en el chocolate, las experiencias del chocolate y del cacao, tienen todavía mucho camino que recorrer, y somos un país cacaotero y chocolatero. Sí, estamos ahora ya registrados, tenemos la marca registrada como Ecuador Origen del Cacao, es una marca ya registrada con propiedad intelectual, y que algunas instituciones como el Ministerio de Exportación, de Producción y Exportación, está trabajando para posicionar más de esta marca, sé que el Ministerio de Turismo también están haciendo grandes esfuerzos para posicionarnos, porque genera este interés de afuera, así como otros países se han posicionado como destinos gastronómicos, pues que el chocolate sea nuestra bandera insignia, y fortalecer este tema de la mano con el turismo, de la mano con las comunidades que producen la materia prima, con esos emprendimientos pequeños como Yumbos, y como muchos otros más, que están trabajando para crear este producto de altísima calidad, y colaborando con toda la cadena de producción. Genial, así que eso fue lo que nos comentaron un poco nuestros amigos de Yumbos, invitarles también a que conozcan este emprendimiento, que está en el noro occidente de Pichinte, y también como mencionas en el centro de Quito. Así que a probar, a probar el chocolatito, a disfrutarlo, y a seguir conociendo un poco más de nuestros sabores ecuatorianos. Finalmente, pues tuvimos ya la entrevista para cerrar con Lizeth Vélez, que es la directora de esta empresa que está haciendo toda la organización del evento, nos comentó cosas muy interesantes, también entiendo que hay un trabajo, esto no es improvisar, esto es un trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, generando reuniones, buscando lobby, acercamiento con gobiernos, con industria, es un trabajo complejo, y también de esa manera felicitarle, por la organización, porque esto es algo que no, como mencionas, no es improvisado, requiere su conocimiento, requiere su nivel técnico también, y estuve el evento, la verdad es que creo que a la altura, todo el mundo estaba muy contento, y también la posibilidad de abrir estos espacios, de workshops, de negociaciones, entre proveedores, me parece sensacional. entonces nos despedimos con esa entrevista, no sé si quieres aportar algo más también a este episodio, Santi. Nada, pues felicitar a Lisset, y a todas las personas que están ahí detrás de este tipo de eventos, muchas veces los GATS también tienen que empoderarse, como sedes de este tipo de eventos, invitamos a las personas que pueden colaborar a hacerlo a ojo cerrado, porque apostar por una industria como el turismo, es una cuestión de mucha pasión, de mucho cariño, creo yo, y estos gestores como Lisset, y como muchos otros que organizan este tipo de eventos, lo hacen con, también con esa visión, de hacer más grande, más productiva esta industria, entonces, eso, y bueno, despedirnos antes de que pasemos de la entrevista, despedirnos de nuestros amigos, invitarles a que escuchen a Lisset, está súper interesante lo que nos va a contar, y, traerles pronto más noticias sobre otros eventos y destinos, en el Ecuador. Genial, finalmente hacerles una invitación, recomendarles un poco también los servicios que nosotros ofrecemos, como Nomada Marketing Turístico, de hecho, eso fue también un poco el motivo por el cual estuvimos en esta feria, para compartir, para comentar sobre lo que estamos nosotros desarrollando, para la industria turística, si es que tienen un negocio, un alojamiento, operadora turística, en la que quieran impulsar sus ventas, y fidelizar a sus clientes, estamos ahora desarrollando nuevas herramientas de marketing digital, e inteligencia artificial, enfocadas a la retención, enfocadas a la productividad, enfocadas a generar más ingresos, para turistas locales y extranjeros, además somos expertos, en el tema de generación de anuncios en Google, para mercados internacionales, entonces, estamos haciendo campañas para Europa, para Norteamérica, para Asia, así que, pues, cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento, con muchísimo gusto, pueden encontrarnos aquí, en los números que les vamos a dejar aquí abajo, y con eso, nos despedimos, con la entrevista de Lisset, muchas gracias nuevamente, se han tenido un gran viaje, siempre interesante, siempre productivo, y nos veremos, en el próximo episodio, de Podcast Nomad, nos vemos amigos, hasta el próximo capítulo, Mi nombre es Lisset Vélez, soy CEO del Consorcio Expert Board, organizadora de eventos turísticos, a nivel nacional, y directora general de Fonatur, del Foro Nacional de Turismo, que es uno de nuestros eventos, bueno, esto ha sido un reto muy grande, muy grande, porque nació en plena pandemia, entendimos, nosotros ya veníamos haciendo un evento anterior, que era Discover Seed, que ya tenía un posicionamiento, también, y tiene un posicionamiento en el mercado, pero entendimos que Discover, tiene una visión internacional, y que lamentablemente, había muchas falencias, dentro de la industria turística, a nivel interno, Discover no puede compensar eso, por la visión, o la estructura que ya tenía, y a raíz de la pandemia, dijimos, tenemos que crear un espacio, de desarrollo y fortalecimiento turístico, por eso es que Fonatur, no solamente es un evento, que está relacionado a crear una feria, sino que tenemos varias actividades, que compensan esa necesidad, del sector, como por ejemplo, los reconocimientos reinventando, que son reconocimientos, que hacemos a organizaciones públicas, privadas o ONG, que hayan trabajado durante un año, en un proyecto de impacto social o económico, entonces nosotros hacemos, una investigación nacional, de cuáles son estas empresas, se hace un comité, y se elija las 12 mejores, para qué, para incentivar a estas empresas, organizaciones, sean públicas, privadas, que se están reinventando, y que año a año, buscan proyectos de impacto social, para el país, a través del turismo, entonces esa es una de nuestras actividades, de ahí, hicimos primero, un foro de propuestas turísticas, le hacemos una convocatoria, y premiamos a la primera, y segunda mejor propuesta, se ganaban media beca, en una universidad en España, luego dijimos, no, vamos a cambiar la dinámica, y creamos el foro de propuestas, Shark Tank, decidimos a tener a cuatro inversionistas, presentamos a emprendedores, buscando financiamiento, hasta 50 mil dólares, y ha sido un éxito, porque esto le enseña a la gente, que no solamente es un tema, de tener una buena idea, sino de un proyecto sostenible, en largo plazo, porque a nivel económico, eso es lo que le interesa a un inversionista, o a personas que se pone a trabajar en turismo, entonces, es un aporte académico, innovador y nuevo, que también tiene Fonatur, como parte de su concepto académico, de ahí tenemos ahora, lo que ustedes ven, que es este Ford Shop, donde no solamente tenemos eso, sino que también tenemos ruedas de negocios, hemos logrado convencer a mayoristas emisivas, de ser también receptivas, aprovechando sus canales de comercialización, para que también podamos crear, un portafolio turístico nacional, y bueno, y también tenemos un conversatorio turístico, que es una cena de integración, donde elevamos la gastronomía local, presentando al destino de esa manera, a través de 12 panelistas, que los entrevistamos, haciéndoles preguntas puntuales, sobre cómo está el turismo, actualmente a nivel nacional, y a todos los que participan, como invitados a esta cena, les da una visión general, de lo que está pasando a nivel turístico, a nivel interno, y eso también te ayuda a ti, a visionarte, a proyectarte, a planificarte, a cambiar tu chip, respecto a muchas cosas, entonces es un tema de mucha información, para los que participan de este conversatorio, que es un poquito exclusivo, pero es importante y relevante, y terminamos con una noche cultural, donde le damos espacio, a este espacio de camaradería, de reírnos, de bailar, de gozar, de presentar la parte cultural, darle espacio a los emprendedores, gastronómicos, los que hacen sus chocolates, sus quesos, también que son parte del turismo, dentro de este concepto de la noche cultural, entonces, es un evento integral, que no solamente, y nació dentro de la crisis, y que ahora es la cuarta edición, y ahora se proyecta como el evento turístico nacional, interno, de desarrollo y fortalecimiento turístico, a nivel país, porque yo creo que, la parte importante es unificarnos, si nosotros no nos unificamos como país, no podemos proyectarnos, a vendernos internacionalmente, porque cuando un turista, quiere venir al Ecuador, no piensa solamente, en venir a una ciudad como tal, piensa venir a tener una experiencia, en el país, entonces nosotros, teniendo tanta diversidad, teniendo tantas regiones, Amazonía, Sierra, Oriente, Galápagos, es imposible que cada uno, venda de manera independiente, segundo, que internamente nosotros, yo no sé muchas cosas, que me estoy enterando aquí, que hay, si nosotros como ecuatorianos, no conocemos nuestro país, y preferimos irnos a gastar la plata, a otros lados, entonces, como que eso no tiene sentido, entonces, ¿por qué es relevante? Porque, le enseña a la gente, lo importante, en primer lugar, de fortalecerse, desarrollarse, unificarse, que Manta venda baños, que baños venda Galápagos, que Galápagos venda Cuyabeno, que Cuyabeno venda Guayaquil, o sea, unificarnos, aliarnos es importante, como país, y segundo, porque, le mostramos al público, a la gente, que primero, para amar algo, tienes que conocerlo, y Ecuador hay que amarlo, entonces, tienes que conocer tu tierra, tu gente, y darle, y todo ese dinero, tiene que circular aquí mismo, entonces, el turismo, es uno de los mayores entes, de circulación, y, y creo que este espacio, que también le damos al público, le cambia ese chiste, que, no solamente hay que bajar, y dejar el dinero afuera, sino que también se lo puede, en lugares importantes, aquí dentro del país, tenemos, nuestra empresa, que es el Consorcio Export World, maneja tres eventos en el año, Fonatur, que es nuestro primer evento en mayo, nuestro segundo evento, viene dirigido a otro segmento, llamado Oreca, que es hoteles, restaurantes, bares, discotecas, el primero y único del país, en su categoría, para mí, es un evento tan trascendente, como lo es Fonatur, para este segmento en especial, va a ser en Manta, el 14 y 15 de agosto, todo el segmento Oreca, está invitado sin costo, entonces, para todos aquellos, que tengan restaurantes, bares, discotecas, hoteles, pueden venir a este evento, y créanme, que va a ser una experiencia inolvidable, para todos ustedes, y terminamos con Discovery City America, que es la convención internacional de turismo, que vamos a la sexta edición, es un evento ya de categoría internacional, pero en el país, y bueno, estamos todavía definiendo las fechas y la sede, pero es nuestro último evento del año, y creo que el más esperado, así que todavía, hasta terminar este año, tenemos dos eventos turísticos más, y bueno, el próximo año, si Dios lo permite, hacemos ya un evento llamado Expo Mais, dirigido al sector de organizadores de eventos, también, que son parte de la cadena turística, así que, como consorcio Expo World, les hacemos una invitación, a todos estos eventos, sin importar de qué segmento ustedes sean, empresas mais, empresas oreca, empresas de mercado especializado, academia, empresas, instituciones, todos pueden formar parte, de los diferentes eventos, que nuestra organización crea, justamente para desarrollarlos, y fortalecerlos, porque aunque somos turismo, somos diferentes, entonces, cada segmento debe desarrollarse, y fortalecerse, y nuestra empresa se ha especializado, en crear estos eventos, dirigidos a segmentos especializados, así que los esperamos. Esta es una producción de Agencia Nómada, Marketing Turístico, www.nomada.es, www.nomada.es, www.es,